El Pueblo de Honduras El Pueblo de Honduras El Tribunal no respeta la ley que ellos mismos publican en la Gaceta Aquí no hay Estado de Derecho, no hay institucionalidad Dos, que tienen cerrado aquí Y queda constancia de que nosotros venimos aquí hoy A hacer esta acción de la demanda de nulidad contra la declaratoria Y tres, que nos están haciendo un fraude jurídico también Un fraude legal, así como hacen un fraude electoral Un fraude electrónico Por lo tanto, aprovecho este video Para hacer un llamado a los hondureños y a la comunidad internacional Para que manden observadores a las acciones legales y jurídicas que vamos a hacer Porque no vamos a permitir Ni por ningún medio Vamos a permitir que se quede el individuo Juan Orlando Hernández El traitor a la patria Vamos a hacer todas las acciones que correspondan No sé si quiere agregar algo No, está bien, en efecto Ese es el problema que hoy venimos como último día del plazo Este es el quinto día Y el martes no queremos que cuando volvamos nos vayan a decir Que ya se venció el término el sábado Alegando que estaba abierto Pero aquí está la constancia con este video De que en efecto la oficina está totalmente cerrada Por lo tanto, el martes vamos a venir a presentar la acción Y esperamos que no nos pongan contra el tiempo Solamente agregar a ustedes que nos están viendo Que se están haciendo varias acciones Hoy en la mañana está un grupo de ciudadanos también Van a venir también de la Alianza, Salvador Narrala, etc Están haciendo varias acciones Así que a un llamado a la comunidad internacional Que está siendo engañada por todos los traidores Y la red criminal que lo gobierna Para que no se dejen sorprender Con las acciones jurídicas que ellos Cuando se presentan en un estado de derecho Con estricto derecho, esto debe proceder Pero ellos lo que hacen Es que lo tiran en una gaveta Y lo utilizan para limpiarse lo que quieran Menos para hacer justicia Así que nosotros aprovechamos este video Para dejar constancia que estuvimos aquí Pueblo hondureño, hay que mantenernos firmes Solo el pueblo salva al pueblo Comunidad internacional Quieren evidencia que aquí Esta gente no respeta la ley y está cerrado Gracias